Y una de las cosas curiosas de video marketing es simplemente saber imaginar vuestro futuro, como puede ser cuando tomáis acción y vais a recibir buenos resultados. Y esto quiere decir que mucha gente son muy cómodos, quiere decir que hacen siempre cada día lo mismo que hicieron en el día anterior. Y lo que queremos destacar es que lo que Dere tiene hoy es gracias a mucho trabajo, muchos videos subidos, mucha utilización de Twitter, Facebook y tal. Pero el clave número uno de antes de subir videos a YouTube está ahora ahí. Y eso es pasión y ser auténtico. Entonces quiere decir que mucha gente, yo he dado cursos aquí en España, y luego tengo muchos clientes en Latinoamérica, y hay algunas personas que preguntan que ¡Ah, esta de YouTube es genial! Porque si yo subo videos a YouTube, puedo ganar dinero. Entonces yo le diría que no exactamente, porque tú tienes que tener primero un negocio que realmente te gusta y realmente puedes expresar lo que haces y tu valor a la gente. Porque si trabajas con algo que no te gusta, la gente lo van a percibir en tus videos, ¿vale? Y esta es un clave muy importante. Porque el mismo curso que Dere hizo, creo que en enero del año pasado o algo así, lo hicieron muchas otras personas. Y había personas que vieron todas las mismas videos, todo lo mismo, y hoy en día no han tenido ningún resultado. Y puede ser el resultado de muchas cosas. Uno es que no han tomado la opción, y otro es que no exactamente no les gusta lo que hacen. Entonces es muy importante entender el tema de pasión. Y otra cosa es perder vuestro timidez, ¿vale? Cada uno de vosotros tenéis algo especial para compartir con el mundo, como tiene B. ¿Vale? Y es muy importante que expresáis utilizando B2.0, y cada mañana cuando levantáis tenéis que pensar que tengo algo muy valioso para aportar con este mundo, ¿vale? Si tenéis ese pensamiento, luego crear videos y todas estas cosas técnicas va a ser mucho más fácil, ¿vale? Entonces el tema de esto es muy importante. Ahora quería ir al siguiente punto, que también es algo muy importante. Antes de hablar nada de YouTube y de qué videos o qué cámaras utilizamos, es esta de crear nuestro plan de marketing. Entonces realmente no se trata de que vamos a grabar un video, y eso va a ser un video viral y vamos a salir en buena fuente, como Pedro o lo que sea, sino que vais a primero pensar cuáles son vuestros productos y servicios, y cómo video marketing va a ayudar eso. Entonces siguiente pregunta para Pérez, sería que cómo ellos, cuando ellos empezaron en la empresa, o Pedro empezaba, que creo que en marzo del año pasado, hizo su primer video, y hoy tiene más de medio millón de reproducciones. Entonces, ¿cómo vosotros, antes de empezar, cuál era tu pensamiento, cómo utilizas videos, cómo hiciste tu plan de marketing con video? Porque esto es también fundamental, antes de subir cualquier video. Sí, lo importante es que yo creo que lo otorguéis literalmente como lo voy a contar, ¿de acuerdo? Porque es una cosa real y es una anécdota real. Imaginaros cuando los empleados de mi empresa empiezan a verme haciendo el gilipo, delante de una cámara de video, hablando yo solo, y empiezan, y veréis, hay que ver las cosas de ahora que estás perdiendo el tiempo, y yo allí, hola, soy Iber Casillas, y te voy a enseñar a hacer el dedo de la corbata, es que no es fácil, ¿vale? O sea, el primer video, el primer video yo grabé, me costó 68 veces grabar lo que premio. Y algo que no se te nota del primero a lo siguiente. Sí, 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 efectivamente, hacer un análisis del primero al último, y obviamente ahora es que, es que tú tenés un palicazo grabé, a ver, chico, un año cascando yo solo de una cámara de video, y grabándomelo, y pasándomelo para adelante, y para atrás, y editándomelo, o sea, es que es muy importante, porque el primer video me lo grabé yo solito, con mi cámara de fotos normal, con un trípode, delante, y una vez, y no me gusta, y otra vez, y me acuerdo una de las veces que yo ya estaba fantástico, ya me iba a salir aquel video, y yo ya estaba emocionado, y yo no sé qué me pasó, que estornudé a última hora otra vez todo el video. Sí, sí, porque además yo no sabía, no tenía ni siquiera herramientas para editar los videos, o sea, yo no sabía que los videos se podían editar, mi concepto era tan tonto que yo decía, el video te lo he sacado de un tiro. Imaginad que ha sacado, a día de hoy me lo corto, me lo pincho, me lo hago, le pongo una foto, le hago, chico, y le salen ya los videos, porque además los videos que veis en YouTube no los toca nadie, 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 yo. Nada más, o sea, yo me lo corto, me lo dito, me lo pincho, le pongo música, le quito, le pongo ruido, todo eso ya lo hago yo. Entonces es importante, es lo que dice el ASA, tener la pasión, tener la pasión por dentro, y sobre todo el concepto de perder la vergüenza. Perder la vergüenza significa perder la vergüenza delante de tu hijo, delante de tu mujer, delante de todo. No estoy en mi máquina ni rubia, ¿de acuerdo? Hasta que empezó medianamente a ver algún resultado la caña que a mí me ha pegado. Eso no lo sabe nadie, o sea, que si alguno esté pasando por que otra mujer o está dando el petiño, y está ya casi a decir, no sé si tiran la toalla o si no, aguantad un poquito más si joder, porque si conseguís el más mínimo resultado, hasta se apunta con vosotros. De hecho, mi mujer, ya sabéis que tiene su cuenta de Facebook, o sea, mi mujer ya en mi perfil aparece, estoy casado con Rebello Ruidi, Rebello Ruidi a mi rubia. Y mi rubia me llama hoy, que me ha hecho muchas gracias, estábamos antes de comer, suena el teléfono, digo, ¿qué? Y dice, ve, toca la música, vente contigo. Eso va a la salida de la televisión. Cuéntame, dice, quiero que me hagas una estrategia de vídeo. Mi mujer, quiero que me hagas una estrategia de vídeo, porque mi mujer tiene un centro de belleza, y obviamente de estas cosas ya el 2.0 ni el ordenador ni nada. Y poquito a poquito dice, ve, yo estoy en Facebook y no lo entiendo, porque yo no añado a nadie y todo el mundo añadiéndome. ¿Qué está pasando? Digo, coño, es que tú estas casas con B. de Castilla. Y no te escuchas gracias por eso, claro. Ella ve a B. de Castilla, se levanta los pelos tiesos por la mañana, como todo el mundo, ¿me convierte? Y el que se vende la ducha es que se afeita todos los días. Claro, cuando no veis la parte de... ¿Qué estilo tiene B. de Castilla? Pero claro, ya me veis la otra parte, en una parte de cuando llego con los pies muertos por la noche, me quito la chaqueta, algunas veces la tiro encima de la cama, me viento en la ducha ya muertos, y es cuando hacemos el turno de noche, luchado, cenado, que ya conocéis todo. Entonces es importante el concepto de la vergüenza, perderlo, de verdad. Y además es un detalle que él así siempre ha remarcado, y es un detalle que hace obra milagros, de verdad. Lo que para ti es una chorrada, una tontería, o la sensación de ver que tú delante de un vídeo haciendo el ridículo, a lo mejor para los demás lo que están esperando, o hay muchas personas esperando ese vídeo. ¿De acuerdo? Y cuanto menos sofisticaciones, menos musiquita, menos poses exóticos, menos historias, más natural, la gente ve que somos de carne y hueso, normal y corriente, oye, que merece la pena, merece la pena el detalle. Entonces, eso es importante. Y luego la segunda parte de, la segunda parte que estaba hablando del tema estratégico, que hoy lo hemos comentado también, es que es muy importante no hacer las cosas ciegas. Un vídeo en YouTube para que se, para que se indese bien, tener una serie de claves, que yo no soy experto en eso, o sea, yo todo lo que he aprendido, lo comento, lo que el señor Asset, a saber, indese a lo que viene todo. Entonces, si realmente tu negocio se presta a hacer un canal de vídeo, que yo creo que no hay negocio que no se preste a canal de vídeo, que yo creo que todos, porque es que, es que tienes una heladería, ¿cómo hago yo canales de vídeo? Hostia, que explica a la gente cómo se hace el helado. A ver, todos tenemos un borbillo de ver cómo mezclan los helados, es que todo eso nos gusta a la gente, ¿verdad? Entonces, el perder es la sensación de vergüenza. Tener ciertas herramientas. O sea, llega un momento en el que necesitas ya una herramienta para trabajar bien. Y además, tener una persona que te guíe bien en la estrategia es importantísimo evitar. Y yo creo que básicamente podríamos dejar este punto aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!